Esto es Bolivia, un país con mucha diversidad, pero que pocos conocen, incluso los mismos bolivianos no le toman importancia. Gracias a aquel extranjero que viene, valora, admira nuestros paisajes, nuestra cultura. Gracias. También gracias a aquel boliviano que en realidad lo aprecia, que en realidad explora lugares que aún desconoce de Bolivia. Gracias. Esto es Bolivia, un lugar en que te encontrarás desde el transporte más alto del mundo, un lugar en que te encontrarás los bailes tradicionales del Carnaval de Aruro, o el Uri en Santa Cruz. Desde paisajes que nos podemos encontrar en la carretera, hasta los mismos colores de la ciudad. Y es que cada ciudad es diferente. Cada ciudad tiene características netamente suyas, colores netamente suyos. Y esa es nuestra diversidad. Esto es Bolivia, en donde te encontrarás desde un parque con camas elásticas, desde huellas de dinosaurios, o incluso dinosaurios animatrónicos. Donde prácticamente la comida callejera es nuestro diario vivir. Y también parte de nuestra cultura, parte de nuestra gastronomía. E incluso, la misma gastronomía como tal, teniendo como sede la ciudad de Cochabamba. Esto es Bolivia. Desde donde también nos encontraremos la hamburguesa negra, hasta una hamburguesa sumamente inmensa. Y donde a pesar que nuestras riquezas minerales hayan sido robadas, aún seguimos luchando por nuestra economía. Aún seguimos teniendo la mina más importante del mundo, y obviamente, el salar más grande del mundo. Donde aún se mantienen costumbres y tradiciones ancestrales. Y donde hay culturas antiguas que aún desconocemos. Y mucho más, con paisajes que parecen la luna, que son inexplicables. Esto es Bolivia. Un lugar en donde, aunque no tenga una salida al mar, no tiene nada, pero nada que envidiar a otros países. Más bien, otros países tienen mucho, pero mucho, que envidiarnos a nosotros. Y eso, es lo que nos hace sentir orgullosos. Y es que sé que hay muchos lugares que aún falta explorar, que aún falta conocer, que nos falta experimentar. Pero esto es Bolivia. Y me encanta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!